Saludos y bienvenidos a este subprograma Creciendo en su Palabra, un programa producido desde la Iglesia Adventista del séptimo día a los peregrinos, desde Miami para todo el mundo. Gracias por estar con nosotros, un servidor, el Pastor Freddy Sánchez y el Pastor Joel González estaremos con ustedes en esta semana. Así mismo Pastor, gracias a nuestros amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través de nuestro canal YouTube. Bienvenidos siempre acá a su iglesia, quiero recordarles que no solamente nos pueden ver desde las redes sociales, sino también viniendo a nuestro templo. Estamos ubicados acá en Hialeah, en Eucaliptus 110. Estamos a tan solo 7 minutos del Aeropuerto Internacional de Miami. Si usted tiene planes de venir a vacacionar, visítenos. Aquí les estamos esperando con el gozo del Señor. Y precisamente hablando de eso, quisiéramos introducir este espacio, invitándoles a escuchar al coro de nuestra iglesia, al coro de cámara de la Iglesia Adventista del séptimo día, los peregrinos con el himno, perdonados por siempre. Disfruten. Un día estuvimos perdidos sin rumbo, en las minieras, en la hermosa. Sin ti, sin tu amor, hoy nos ha encontrado tu gracia infinita. No somos ciegos, podemos de haber fuiste tú, fue tu amor. Libre es el Señor, santo cordero, sangre, carne, sí, somos perdonados por siempre. Perdonados por siempre. Victoria es nuestro ya, Jesús ya vive, solo por su amor, somos perdonados por siempre. Perdonados por siempre. Ya hacia el Homer entorno. ¿Aún mucho antes de nuestra caída., nos diste esperanza de dar prevención? Fuiste tú, fue tu amor. Y cuando cielos y tierras terminen A una voz cantaremos en tiempo y ser tú Solo tu amor Hijo es el Señor, santo cordero, sangre carmesí Somos perdonados por siempre Perdonados por siempre Victoria es nuestra ya, Jesús ya vive Solo por su amor Somos perdonados por siempre Perdonados por siempre No muerte, no vida, presente, futuro No ángel, demonio, poder, principio, amor Me ha de separar del amor que es en ti, Jesús No muerte, no vida, presente, futuro No ángel, demonio, poder, principio, amor Me ha de separar del amor que es en ti, Jesús Hijo es el Señor, santo cordero, sangre carmesí Somos perdonados por siempre 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 La sangre preciosa es el raudar Que limpia todo mal No hay otro manantial Sino de Jesús la sangre Sino de Jesús la sangre Preciosa la interpretación del coro de cámara De nuestra iglesia adventista a los peregrinos Con linda interpretación para honra y gloria de Dios Así mismo pastor y ya de esa manera nos introducimos Quisiera señalar el texto para esta hora Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7 Estamos estudiando la lección número 10 El papel de la mayordomía El apóstol Pablo escribió Dios no nos ha llamado a inmundicia Sino a santificación Con ese texto pastor vamos entonces a dar inicio Con una oración para que Dios nos dé su bendición Durante esta semana con esta lección Oramos Señor gracias te damos Gracias por la bendición que nos da de nuevamente Llegar a los hogares Llegar a cada amigo a cada hermano Llegar a través de las redes sociales A través de un celular A través de un televisor A través Señor de una computadora De una IPA Queremos Señor ser de bendición Te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús Amén, amén Muchas gracias pastor Dos palabras que necesitamos definir en este momento Dios no nos ha llamado a inmundicia Sino a santificación ¿Qué es inmundicia? Inmundicia es lo que nosotros hacíamos Antes de conocer al Señor Jesús Es un término para definir Aquella persona que está en pecado Lo conozca o lo ignore Pero está viviendo en pecado La inmundicia es justamente eso Cuando nosotros estábamos perdidos Antes de conocer al Señor Jesucristo Y santificación Es vivir en un ambiente de cambio En un ambiente celestial En un ambiente donde nosotros nos convertimos En un amigo de Dios Donde Dios es la llave de la mañana Y el candado de la noche Y donde usted amigo Aprende a caminar todos los días Con el Señor Jesucristo Cuando aprendemos a caminar Caminamos en santidad La santidad precisamente Es tener a Dios de nuestra parte Es anclar a Dios en el corazón Por eso la lección de esta semana Se introduce con estos dos términos Dios no te ha llamado El llamamiento es precisamente La palabra clave Que nos hace huir del pecado De las prácticas Que no corresponden al Señor Jesucristo De eso precisamente De esa actitud De violación a la ley de Dios El pecado es lo que nos separa con Dios El llamamiento Es lo que Dios te ha hecho a ti Dios te ha tomado Te ha alcanzado con su gracia Y ahora quiere que tú tengas Una actitud de cambio Y de santidad En esta semana Observaremos que La lección enfoca De que mayordomía No es una filosofía No es una teoría Pastor Es más bien un programa de trabajo Que el Señor nos ha dado Como ilustra allí Verdad En la cita de mayordomía A más amplio su aspecto Página 5 Es interesante que Este El ser cristiano Es también ser mayordomo Y es un detalle Que necesitamos Poder entender Hasta donde Dios quiere Que tú y yo Podamos Este Trabajar En ese plan Que Él tiene Para con nosotros En ese programa De acción Que Él nos ha dado Durante esta semana Vamos a ver Este Cómo es el papel De la mayordomía En varios aspectos Y vamos a utilizar Durante esta semana Pastor Lo haremos Mediante una interesante Analogía Utilizando la rueda De un carro O la rueda De una bicicleta Que podemos nosotros Hacerlo Verdad En esta mañana En esta Que estamos con nosotros Efectivamente Pastor A través De la analogía De la rueda Dicho sea de paso Permíteme tomar la rueda La lección De esta semana Será ilustrado Justo Esta es la rueda De mi bicicleta Pero puede ser La rueda De un carruaje También Como ya el pastor Ha mencionado Antes Yo quiero decirle Que una de las partes Más interesantes De un carruaje De una bicicleta Es justo El eje El eje En la bicicleta Representa Precisamente A Jesucristo La Biblia dice Que Dios Nos ha creado Dios es el creador Pastor De la rueda Y esa rueda Puede ser yo Esa rueda Es nuestro mundo Esa rueda Es el planeta La palabra dice Porque por él Fueron creadas Todas las cosas Que están en los cielos Y las que hay En la tierra Visibles e invisibles Sean tronos Sean dominios Sean dominios Sean principales Sean potestades Todo fue creado Por él Y para él Por lo tanto Lo primero que Podemos identificar En esto Es que el fabricante De la rueda ¿Quién es? Jesús Cristo Y si nosotros Entendemos Que Dios Es el creador Entonces no hay Espacio Para la adoración Falsa Porque estamos Entendiendo Que él es el dueño De nuestra rueda De nuestra vida Así que la lección Del domingo Pastor Está enfocando A Cristo como centro Mantenga la rueda Encima Ahí Exactamente Correcto Y noten Que la rueda Tiene un eje Al centro Lo que está dando A entender Es que no existe Una mayordomía Auténtica Mi querido amigo Que me escucha Tú que nos estás Escuchando allí Posiblemente Desde tu Trabajo Desde tu casa Posiblemente Quizás en el hospital Posiblemente Mientras está viajando Queremos Ilustrar aquí Que la verdadera Mayordomía La mayordomía Auténtica Tiene como centro A Jesucristo Y está ilustrado En ese eje Que el pastor Está tocando allí Dando a entender Que él es el centro De nuestra esperanza Bienaventurada Él es el Antes de todas las cosas Dice el libro de Tito Es el centro De la rueda Por lo tanto Al ser el centro De la rueda Debe convertirse En el centro De nuestras vidas En el centro De nuestra familia El eje pastor Es una pieza Importantísima Dentro de la rueda Porque Lleva todo el peso De la rueda Lleva todo el peso Del movimiento Así está ilustrado Jesús Jesús tiene que ser El centro De la iglesia Tiene que ser El centro De la vida Del ser humano Tiene que ser El centro De la familia Si nosotros Si nosotros hacemos De Cristo El centro Él promete Llevar el peso De nuestras cargas De nuestras preocupaciones Él es el que lleva El peso De la salvación Pastor Y es interesante Porque una vez Que nos apoyamos En ese eje Nuestra vida Puede rodar Con mayor facilidad Con mayor estabilidad Porque va a tener dirección Si el centro Pastor No está bien puesto La rueda No puede girar Con facilidad O sea El eje Le da dirección Y estabilidad A la vida Que interesante Es lo que dice El libro de evangelismo Página 140 Jesús Es el centro Viviente De todas las cosas Y esa rueda Si la puede nuevamente Tomar el pastor Y darle vuelta allí Note que Se mantiene Dando vuelta La rueda Porque está sostenida En el centro Es decir Él es el que le da vida A esa rueda Ahora mismo Si el pastor Quitara de repente Ese centro Se va todo abajo Todos los rayos Todo se va abajo Y todo cae Así cuando Jesús Sale Del centro De nuestras vidas Cuando Jesús Sale de ese lugar Especial Entonces nuestra vida No tiene sentido Lo que está buscando La lección es Que tú y yo Le demos sentido A la vida Tú y yo Demos sentido Al trabajo Le demos sentido A nuestra familia Colocando a Dios En primer lugar Si Dios está En su lugar En el centro Todas las demás cosas Toman su lugar Es decir Cuando tú colocas El centro Y sostienes aquí El centro Perfectamente Los demás rayos Las demás partes De la rueda Toman su lugar Naturalmente Dios quiere Que hoy Tú coloque A Jesús Como centro Para que todos Los demás Tomen su lugar La novia Va a tomar su lugar El iPhone Va a tomar su lugar La computadora Va a tomar su lugar El trabajo Va a tomar su lugar Los amigos Tomarán su lugar Y entonces Al Dios Estar al centro Y los demás Tomar todo su lugar Entonces Dios Se va a glorificar En nuestras vidas Este espacio Creciendo En su palabra Nos da la oportunidad De centrar Nuestra vida Nuestra visión Todo lo que somos En Jesús Él dijo Yo soy la vid Vosotros los pámpanos Bien pudiera haber dicho Yo soy el eje Y ustedes son los rayos O sea Jesús tiene maneras De ilustrarnos Pero hay una frase Que marca la diferencia Y Él dice Separados de mí Nada podéis hacer Si nosotros nos separamos Del eje Difícilmente rodaremos Con facilidad Entonces tendremos Que arrastrar Con nuestras propias Decisiones Que muchas veces Son dolorosas Pero una vez Que nos apoyamos En el centro La vida se hace Más fácil Más llevadera Y mucho más Placentera La parte del lunes Quiere ilustrarnos A nosotros Lo que tiene que ver Con la doctrina Del santuario Y que bueno es saber Que solamente nosotros Como iglesia Adventista Del séptimo día ¿Verdad? Para honra Y gloria de Dios Sostenemos esta verdad El Señor nos ha dado Este secreto A nosotros Solamente Esta bendición Nosotros la poseemos Y como Como se relaciona La doctrina Del santuario En esta parte Y como podemos Verla ilustrada También en las ruedas Que estamos trabajando ¿Cómo puede ser Esta parte ilustrada En esta parte Pastor? Gracias Pastor Ya decíamos Que Dios es el arquitecto Correcto El constructor El diseñador De esta rueda Jesús Es el eje central De la rueda Sobre él Está todo El peso De nuestra salvación Sobre él Nosotros podemos Rodar con facilidad Sobre él Podemos tener Estabilidad Ahora Hay una parte Interesante Pastor ¿Cómo vincular Entonces esta rueda Con el santuario? Precisamente El santuario Es este cubo Si ustedes pueden La pieza del centro Eso es correcto Este cubo Viene a representar El pastor El santuario Y note El santuario Precisamente Está justo Alrededor del centro El centro Que es el eje Puede rodar Sobre este cubo El cubo Descansa Sobre el eje Que Jesús Viene siendo También el centro Del santuario Y el santuario Viene el centro De todo el fundamento De toda esta rueda También Me permite pastor Compartir evangelismo 165 Dice La correcta comprensión Del ministerio de Cristo En el santuario celestial Es el fundamento De nuestra fe Entonces Este cubo Además de que tiene Como centro a Jesucristo Este cubo Se constituye En el fundamento De la rueda Por lo tanto pastor Jesús tiene que ser El centro De el santuario Y el santuario Está ilustrado En este cubo Este cubo Le da fuerza Este cubo Tiene que estar Construido De manera fuerte Pastor El cubo Precisamente Hace que el eje Pueda trabajar Por lo tanto Este cubo Está representando Justamente A el santuario Y el santuario Está anclado Sobre el eje Que es Cristo Jesús Que interesante Primera de Reyes 733 Describe la rueda De un carro Y es lo que estamos Tratando de hacerlo Con la rueda Aquí de la bicicleta Ilustraremos Esta parte Expresando lo siguiente Cristo es Por su muerte El fundamento De su obra Está en el santuario Y provee la estabilidad Para nuestra fe Y desde el santuario Que ministra En nuestro favor Aquí en la tierra Como dice Hebreo 8 verso 1 y 2 Por lo tanto A través del santuario Podemos mirar el eje Este eje Que es Jesús Lo vemos Desde la perspectiva Del santuario Como el gran sumo sacerdote Como el abogado Defensor De nosotros Pastor Por eso es que La doctrina del santuario O el santuario Como tal Se convierte También en el centro De nuestra doctrina Porque Ella nos ayuda A mirar Hacia Jesús Hacia el eje Bueno claro está Pastor Este Y para todos nosotros Como iglesia adventista Verdad Está definido De que Este La doctrina Del santuario Es decir El adventismo bíblico Construye su sistema Doctrinal Desde la perspectiva General De la doctrina Del santuario Y me imagino Verdad Que más adelante Vamos a ver Que significan los rayos Pero ya sabemos Que todos estos rayos Están anclados En En este fundamento Que es la doctrina Del santuario Es decir Todo esto Que vamos a decir Más adelante Que constituye Y cuál es el significado Va a depender De la posible comprensión Que nosotros tengamos De cómo podamos vivir De cómo podamos a veces Defender también Pastor Porque llega el momento En los últimos tiempos Que vamos a tener que defender Esta gran doctrina Que es la doctrina Del santuario Y es interesante Pastor Porque el centro Que nos señala Al sumo sacerdote Que es el eje Que es Cristo Que tiene que ser El centro De nuestra vida Dice Hebreos Que es el sumo sacerdote Que se compadece De nosotros Que se compadece De nuestras debilidades Porque él nos puede Comprender Él fue humano Como nosotros Él se arropó Con esos Con esa humanidad Que se vio acá Cuando nació A través De una joven La palabra dice Que ese sumo sacerdote Tiene compasión De mí Y por eso Se presenta allí En la carta En la primera Carta del Evangelio Según San Juan Dice que es Nuestro abogado Defensor Que es maravilloso Saber eso Pastor Que Cristo Comprende mis debilidades Comprende mis luchas Que él sabe Cuando yo estoy triste Él pasó Por ese calvario También Y además de eso Es mi abogado Defensor Hay una cita Que también queremos Compartir con ustedes Que está en Hebreo Capítulo 4 Verso 14 Al 16 Que dice Por tanto Teniendo gran sumo sacerdote Hablando del santuario Que estrapasó los cielos Jesús el Hijo de Dios Retengamos nuestra profesión Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse De nuestras debilidades Sino uno que fue tentado En todo Según nuestra semejanza Pero sin pecado Acercámonos pues Confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar para él Oportuno socorro Es decir Dios quiere Que tú y yo podamos En este plan De la salvación Que ha colocado En nuestras manos En este programa De mayordomía Que ha colocado Que no No puede ser filosófico No puede ser teórico Tiene que ser vivencial Él quiere Que nosotros Nos acerquemos a Jesús Y podamos recibir de él Oportuno socorro Otra de las partes Que tiene la rueda Pastor Y ya pasamos Al martes Son los rayos Los rayos Son una especie De tensores Ustedes los pueden Estar mirando acá Que tienen que estar Muy bien calibrados Para que puedan Acoplar Perdón Perfectamente En el cubo Estos rayos Son lo suficientemente Fuerte Como para Darle dirección Al ring Que está por fuera Pero estos rayos Están acoplados Sobre el cubo Que es el santuario Y a la misma vez Ruedan sobre Jesucristo Estos rayos Pastor Están ilustrando La doctrina O las doctrinas O las creencias Que sostiene la iglesia Desde la perspectiva Del santuario Y sobre el foco O el centro Que es Cristo Jesús Lo que significa Es que Una comprensión Correcta Del santuario Del sistema Del santuario El poder entender Esta doctrina Tan especial Nos quiere a nosotros Llevar Nos quiere ilustrar De que Todas las demás Doctrinas Están representadas En el santuario Mi querido amigo Mi querido hermano Que está con nosotros Mi querido líder De iglesia Si tú conoces bien El sistema Del santuario Si tú conoces bien Todo lo que Tiene que ver Con la intercesión De Cristo En el santuario celestial Tú podrás entonces Entender las demás Doctrinas Claro El entender la doctrina Y entender el santuario No te va a salvar Quien salva Es Jesucristo Que es el fundamento Y el centro del santuario Evidentemente Nuestras doctrinas O nuestras creencias Como iglesia Y pueblo de Dios Nos da mayor dirección Y velocidad Pero están siempre Vistas desde la perspectiva Del santuario Con una fuerte carga Cristocéntrica Digámoslo así Que es el eje Por lo tanto Las doctrinas Son sólidas también Las creencias De la iglesia Están ancladas A un así dice Dios No es lo que Se le ocurrió A un hombre Pastor La palabra dice Que las creencias Tienen que ser Sometidas A la palabra De Dios Lo que la iglesia Sostiene Tiene que tener Un fundamento teológico Un fundamento bíblico A la ley Al testimonio Si no dijeren Conforme a la verdad Es porque no les ha amanecido Dice el profeta Isaías En el capítulo 8 Versículo 20 Por lo tanto Todas las verdades O las creencias Que sostiene Hoy la iglesia Que son 28 creencias Fundamentales Están basadas En un así dice Jehová Y el centro De la iglesia El centro De las doctrinas El centro De nuestras vidas Siempre va a ser Cristo Jesús Así que si en esta hora Tú estás recibiendo Bendición Si tú ahora Estás siendo Fortalecido Con este Tu programa Creciendo En su palabra Este programa Que sencillamente Lo estamos Produciendo De la iglesia Adventista Del séptimo día Los peregrinos Desde Miami Florida Queremos animarte A que Si tú estás siendo Fortalecido Así como Las doctrinas Nuestro sistema Doctrinal Se sostiene Desde el santuario Si tú estás Siendo fortalecido Te animo A que Puedas fortalecer A otros Te animo A compartir El link Que tú estás Observando Ahora mismo Te animo A que mande Esto A tus grupos De whatsapp Te animo A que lo compartas Con tus vecinos A que Lo envíes A que Puedas llamarnos Y hacer contacto Con nosotros Estamos nosotros Aquí En la 110 High Alía De High Alía En Eucaliptus Drive Y podemos Enviarte materiales Para que tu vida Pueda ser fortalecida Así como El santuario Fortalece Las demás Doctrinas Ahora pastor Las doctrinas No son solamente Teóricas Tienen que ser Prácticas La gente La gente espera Que nosotros Pongamos En práctica Dios quiere Que nosotros Pongamos En práctica Todos estos rayos Para que la gente Pueda ver a Jesús Jesús Tiene que ser El centro De tu vida Entonces Tú tienes Que vivir Día a día Cada una De esas creencias Por ejemplo Si tú crees Que el sábado Es el día De Dios Entonces Respeta Las horas sagradas Dele A Dios te dice Pastor Te doy Seis días Para trabajar Pero el séptimo Que es uno De estos rayos Es para la adoración Es para honrarlo Él Que es el creador Que es el dueño Por lo tanto Es el diseñador De la rueda Tu rueda Solamente Se podrá ver Rodando Si Cristo Que es el centro Si las doctrinas Que están ancladas Sobre el cubo El santuario Y están ancladas Sobre el centro Que es el eje Muestran a Cristo Jesús Hay un detalle Interesante Que ilustra entonces La parte Del miércoles Pastor Y tiene que ver Con el mensaje De los tres ángeles Y a veces A veces No entendemos Esos detalles Pero es sumamente Interesante Poder entender Dios advirtió Al mundo Pastor Solo dos veces Sobre una gran Catástrofe venidera Primero En los tiempos De Noé En Génesis Capítulo 6 Versos 13 Al 18 Y en Mateo 24 37 Y hoy en día Lo hace también A través Del mensaje De los tres ángeles Que están registrados En Apocalipsis 14 Versos 6 Al 10 Leo en la Reina Valera De 1995 Que es la versión Que estoy utilizando En esta ocasión Y dice el texto bíblico En medio del cielo Vi volar a otro ángel Que tenía el evangelio Eterno Para predicarlo A los habitantes De la tierra A toda nación Tribu Lengua Y pueblo Y decía Gran voz Temer a Dios Y darle gloria Porque la hora De su juicio Ha llegado Adorar A aquel Que hizo el cielo La tierra El mar Y las fuentes De las aguas Otro ángeles Lo siguió diciendo Ha caído Ha caído Babilonia La gran ciudad Porque ha hecho beber A todas las naciones Del vino Del furor De su fornicación Y un tercer ángel Lo siguió Diciendo A gran voz Si alguno Adora la bestia Y a su imagen Y recibe la marca En su frente O en su mano Él también beberá Del vino De la ira de Dios Que ha sido vaciado Puro En el cáliz De su ira Y será atormentado Con fuego Y azufre Delante De los santos ángeles Y del cordero Decíamos ahorita Que el santuario Ilustra Todas las doctrinas Lo primero Que aparece aquí Son tres ángeles Pastor Son tres ángeles Proféticamente Los ángeles Ilustran Los mensajeros Son los mensajeros De Dios hoy día Es usted Amigo Que nos está siguiendo Y nos está mirando En este momento Soy yo Nosotros hemos sido Rescatados De vuestra vana Manera de vivir Dice la palabra Entonces Dios Te ha dado la luz Para que tú Puedas iluminar Tu casa Tu familia Para que pueda Hacer una bendición Para tus amigos Para tus compañeros De trabajo Por lo tanto Ese mensajero No son ángeles celestiales Sino eres tú Y soy yo Por eso el mensaje De los tres ángeles Aparece allí De una manera Extraordinaria En la rueda Ese mensaje Pastor Está quizás Ilustrado Por esta parte O el ring ¿Verdad? La llanta Esa llanta ¿Verdad? Que conocemos hoy día Que al principio Esa llanta Era sólida Pastor Era difícil De llevar Entonces después Cambió Gracias a los rayos Entonces la llanta Cambió La rueda El ring Cambió Esa llanta Precisamente Ilustra El mensaje De los tres ángeles Que están sostenidos La llanta Por los rayos Pastor Ese mensaje Esos ángeles Que somos nosotros Los mensajeros Estamos proclamando A voz en cuello Lo que creemos Lo que vemos Desde el santuario Que no es otra cosa Que a Cristo Jesús Lo que significa Que entonces La mayordomía Debe conectarse Aquí con algo Y el mensaje De los tres ángeles Presentado aquí Nos está diciendo Que la mayordomía Pastor Debe estar conectado Con la misión Es decir Esta llanta Este ring Que noten Que hace un círculo ¿Verdad? Perfecto Representando el mundo A quien debemos Llevar el mensaje De esta doctrina Tan preciosa Tan preciosa Que tiene como centro No solamente Verdad El fundamento Del santuario Sino como centro A Jesucristo Está diciendo De que La mayordomía Tiene que estar conectada A la misión Es decir La mayordomía No es algo De filosofía No es una teoría Es una realidad Finalmente El plan de Dios Para ti Y para mí Es que tú y yo Seamos fieles Mayordomos Llevando a este mundo Lo que hemos recibido Hemos recibido La bendición de Dios Del sábado Hemos recibido La bendición de Dios De poder entender Un buen mensaje De salud Hemos recibido La bendición de Dios De poder entender Y tener una esperanza De que Cristo Viene pronto Entonces ahora Necesitamos conectar Esas verdades Con la misión Al conectarla Con la misión Nosotros entonces Nos vamos a convertir En esos tres ángeles En ese mensaje Que necesitamos dar Y que bueno es saber Que somos la iglesia Especial de Dios Para este mundo Dando un mensaje Especial Con tres mensajes Especiales Para que el mundo Conozca Que Cristo Viene pronto Tú y yo Hoy Somos los indicados Por eso Nuevamente te invito A que compartas El link A que puedas Compartir este programa Si estás fortaleciendo Tu vida Entonces Ahora permite Que otros puedan ser Fortalecidos Con este mensaje El ring O el aro Evita que Nosotros como iglesia Estemos centrados Mirando hacia adentro Evaluándonos a nosotros El ring Pues sostiene Que está sostenido Por las creencias Que es el mensaje Que sostiene La verdad De lo que creemos Precisamente Nos da Ese Ese toque Hermenéutico Que nos hace llevar Todo lo que creemos Hacia el exterior Dando así Una cosmovisión De la iglesia Nosotros no somos Un centro Nosotros somos Un puerto De salvación Para llevar Salvación Y bendición Y luz de Dios A las naciones Pero es interesante El pastor Que ese ring Esa llanta También quiere a nosotros Protegerlos De las desviaciones Teológicas A veces Entre nosotros mismos Nos desviamos A veces Estamos pendientes De los eventos finales A veces Estamos pendientes De lo que va a decir El papa De que va a decir Donald Trump De que va a decir Tal presidente De que va a decir El presidente local Estamos pendientes De otras cosas Y no De lo que necesitamos Estar pendientes Esta elección Lo está ilustrando A nosotros Que necesitamos Estar enfocados En la misión Que la mayordomía Quiere llevarnos A nosotros A que podamos Compartir ese mensaje De salvación Con otros Que muchos Están esperando Que muchos Están allí Ya Recibiéndolo A través De las redes sociales Y que hoy Necesitamos Que nos convirtamos En participantes Para que otros Puedan recibir Salvación Una de las cosas Maravillosas Que tiene este ruin Pastor Es que evita Que en las diferentes Congregaciones La iglesia Sostengan otras Enseñanzas Que no son las Que están ancladas En Cristo Jesús O sea Los adventistas En Cuba Creen lo mismo Que los adventistas En Dominicana Que los adventistas En Puerto Rico Que los adventistas En los Estados Unidos Porque estamos Hemos sostenido Sobre un fundamento Sólido Que es Cristo Jesús Por lo tanto La iglesia Ilustrada Por estas verdades Quizás Mostrando el mensaje De los tres ángeles Que es este ruin Está predicando Una sola verdad Cristo Es el centro De la iglesia Y es el único Que nos puede salvar Ninguna doctrina Ningún rayo Tiene objetivo Si no está Anclado En Cristo Jesús Que es el eje Y es interesante Pastor Que la parte Del jueves Nos está enfocando La mayordomía Como tema Allí Y busca Expresarnos De que Esa misma llanta También quiere Mantenernos En una vida Santa En una vida Apartada Y que Jesús Quiere verdad Que nosotros Vivamos Esa santidad Que Él vivió Él dijo Sé vosotros Perfectos Como mi padre Y yo Soy perfectos Es decir Dios quiere Que nosotros Podamos Estar enfocados En una vida Que pueda ser De bendición Para otro Mediante una vida De santidad Correcto Pastor Así mismo Es Esta goma Precisamente Evita que El ruin Se vire Que se vaya A dañar Esta goma Es lo que nos pone En contacto Con la vida Es lo que nos lleva A practicar Día a día Las doctrinas De la iglesia Es la que nos hace Rodar Por nuestros barrios Y ciudades La goma Nos permite Pastor Tener facilidad De movimiento Y ese contacto En el día a día Que pone En contacto Las doctrinas Con el pavimento Del mundo Es lo que hace Posible Que las doctrinas Se puedan encarnar En nosotros Eso se llama Santificación Que es el proceso En el cual yo A través de la Contemplación Del Señor Jesucristo Ese centro ¿Verdad? Ese eje Yo voy creciendo Y me voy Pareciendo Más a Cristo Me voy Preparando Para el reino De los cielos Y así lo dice Palabra de vida Del gran maestro En la página 316 Yo salgo en esta cita Precioso A mis queridos Amigos Que están Con nosotros También La santificación Del alma Mediante la obra Del Espíritu Santo Es la implementación De la naturaleza De Cristo En la humanidad La religión Del evangelio Es Cristo En la vida Un principio Vivo y activo Es la gracia De Cristo Revelada En el carácter Y forjada En buenas obras Los principios Del evangelio No pueden desconectarse De ninguna fase De la vida práctica Todo aspecto De la vida Y de la labor Cristiana Debe ser una representación De la vida De Cristo Es decir Necesitamos Que otros Puedan tener Ese Cristo Que es activo Que es vida Pero necesitan Verlo A través de nosotros Y tú y yo Hoy Podemos Hacer esa parte Podemos hacerlo Con un clip Podemos hacerlo Compartiendo Podemos hacerlo Con una llamada Podemos hacerlo Con un texto Podemos hacerlo A través de ese grupo Al cual pertenecemos Es decir Hoy necesitamos Nosotros ser parte De esa red De multiplicadores De esa red De bendición A la cual Todos pertenecemos Y que necesitamos Compartir el evangelio Hace una semana Compartía con un hermano Y me miraba Y con toda sinceridad Me dijo Pastor perdóneme Pero necesito Decirle algo Él me dijo La santidad Es imposible No es posible Lograrla Pastor Y yo fui Justamente Al texto Que voy a citar A cada uno De ustedes Allí en Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 15 Dice la palabra De Dios Sino Así como aquel Que os llamó Es santo Sed también Vosotros santos En toda vuestra Manera de vivir Porque escrito Está Sed santos Como yo Soy santo Si el Señor Dice ser santo Pastor Como yo soy santo Es porque la santidad Es posible Pero a veces Creemos que ser santos Es llegar a un punto Donde mi experiencia Yo nunca me voy a equivocar Y santidad Ya lo vimos En otro En otro momento Es estar reservado Para el Señor Es que a través De la contemplación De Cristo Yo adopto Un estilo de vida Semejante al Señor No es un punto En el cual Yo debo llegar Sino es una línea Ascendente A través de la cual Yo en mi estilo De vida En mi día a día En lo que es la teología Puesta en práctica Que es la santidad La gente puede ver A Cristo en mí Y yo puedo seguir creciendo Por eso Este espacio Creciendo En la palabra Nos invita A crecer en santidad A semejanza Del Hijo de Dios Y posiblemente En el transcurso De la vida Ya concluyendo La parte de la lección Vamos a recibir Reparaciones Como necesita Reparación La rueda Pastor Cuando se poncha Cuando se daña La goma Cuando uno de los rayos Posiblemente Y esas reparaciones Son dolorosas Esas reparaciones Este Cuesta bastante Ajustar Ajustar la vida Y posiblemente Posiblemente Tú estás pasando En esta hora Quizás Un ajuste En tu vida Posiblemente Estás pasando Algunos dolores Fuertes Posiblemente Tú estás luchando Con algún carácter Fuerte tuyo Con alguna debilidad Posiblemente Tú necesitas Un ajuste Posiblemente Necesitas Un golpe Porque la rueda Para repararse Necesita un golpe Y ese golpe Es de bendición Si viene de Dios Ese golpe Si no está Dios Entonces no viene No va a ser de bendición Pero Dios quiere Ofrecerte Ese ajuste En tu vida Recuerda que Él es el autor Él es el dueño Él es El creador De la rueda Él es tu creador Él te conoce Perfectamente Él sabe Dónde ajustarte Él conoce Perfectamente Cada una De tu situación Él sabe Lo que tú Estás pasando En este momento Él sabe Perfectamente Qué ajustar En tu vida Por eso Si permitimos Que se haga La voluntad De Dios En nuestras vidas Si permitimos Que Él tome El control De nuestras vidas Si permitimos Que Él sea El centro De nuestras vidas Si permitimos Que podamos Accionar Ese plan De mayordomía En nuestras vidas Entonces vamos A ser Personas Agradecidas Vamos a ser Esa persona Que conecte La misión De Dios Con otros Vamos a ser Ese amigo Ese hermano Ese líder De iglesia Ese maestro De escuela sabática Ese anciano Ese pastor Que podamos ser De bendición Para otros Efectivamente Pastor El día En que Pedro Negó al Señor Y quizás En cada corazón En cada vida Haya un Pedrito Quizás En más de una ocasión Hemos negado Al Señor Lo hemos hecho Con una mala actitud Lo hemos hecho Quizás Ofendiendo A nuestra familia En algún momento Quizás Le hemos faltado El respeto A alguien O quizás Hasta nosotros mismos O hasta el mismo Dios Pero el día En que Pedro Negó al Señor Jesucristo Su Mayordomía Fue restablecida Pedro fue Realineado En la gracia De Cristo Y el mismo Pedro Que dijo Palabras feísimas Allí En público Luego se paró En el mismo escenario Y pudo predicarle El Señor Jesucristo Y pudo dejar Ver que Estaba realineado Que la gracia De Cristo Lo vi a restaurar Y le hacía Entonces cobrar Un sentido De santidad Eso es lo que Dios Quiere hacer En nuestra vida En esta semana Dios quiere realinearte Dios quiere repararte De manera que tú Puedas entonces Reposar sobre ese eje Que es Cristo Jesús Que puedas mirar A Cristo A través De este cubo Que es el santuario Que puedas anclar Tu fe En esto Que la iglesia cree Que son las doctrinas Que son estos rayos Maravillosos Que puedas llegar A ser uno de esos ángeles Uno de esos mensajeros De Dios Ilustrado a través De este círculo O de este ring O de esta llanta De manera Que puedas rodar Con facilidad Con una dirección segura Hasta el reino De los cielos Por eso el Señor Lo presentó De la siguiente manera El que quiera Seguir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Cada día Y sígame Y el Señor Quiere que tú Y yo Hoy Podamos entender Ese mensaje ¿Cómo puedo Someterme a la voluntad De Dios? ¿Cómo puedo Comenzar a vivir Una vida De agradecimiento A Dios? ¿Cómo hacer De mis dones Y talentos Y darlos a Dios? ¿Cómo puedo Empezar a dar A Dios En un plan Integral De mayordomía? ¿Cómo puedo Entender Que la iglesia Necesita Mi colaboración Mi apoyo? ¿Cómo puedo Entender Que mi comunidad Me necesita? Que en el trabajo Donde estoy Me necesitan ¿Cómo yo puedo Entender Que esto Que estoy recibiendo Hoy a través De este programa Desde la iglesia Adventista Del séptimo día Los peregrinos Otros Lo necesitan Recibir ¿Y cómo puedo Yo hacerlo? El Señor Lo ilustró Niégate A ti mismo Toma Mi cruz Y sígueme Recuerda Tú eres una Rueda maravillosa En el plan De Dios Tú puedes Hacer de Cristo El centro De tu vida Tú puedes Mirar a Cristo A través del santuario El santuario Tiene como centro A Cristo Pero a la misma vez Tiene Es la base De nuestras Doltrinas Tú puedes ser Ese ritmo Maravilloso Ilustrado a través Del mensajero De Dios Tú puedes Ser una Rueda De Dios Fácil De llevar Por el Espíritu Santo El Espíritu De Dios Quiere realinearte Con la cosmovisión De la iglesia Recuerda Tú eres Un mayordomo De Dios Tú eres Un heredero Del reino De los cielos Tomándose en cuenta Quiero invitarte En esta hora A que podamos orar A que luego de entender Todas las doctrinas Después de entender El mensaje Que hemos presentado Luego de entender De que El plan de Dios En nuestra vida Es que podamos Practicar Una mayordomía Integral Aplicada A la misión Quiero orar Por ti Desde la iglesia Adventista Del séptimo día Los peregrinos Para que sea de bendición Para tu vida Oramos Nuestro Dios Y nuestro Padre Gracias te damos Señor Gracias por la bendición Que nos da De poder entender Este ángulo De la mayordomía Poder entender Oh Dios De que la mayordomía Es santificación De que la mayordomía Es apartarse De que mayordomía Es Señor Ser agradecido Para contigo Que mayordomía Es poder Cumplir con la misión Señor Que tú nos has encomendado De compartir Con otros No necesitamos Ser parte De la iglesia Para compartir Lo que estamos Recibiendo Posiblemente Hay amigos Nuestros Que están Escuchándonos Señor Que están allí En sus hogares Permite que ellos Sean parte De esta misión Al compartir Este mensaje Dale tu bendición Dale tu cuidado Y permite Señor Que este plan Que inició En el cielo Tú puedas Señor Este Hacerlo parte De nuestros corazones Te lo suplicamos Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Que Dios te bendiga Más De nuestros corazones Saludos Que las nada